Capítulo 611. Lisa regresó después de devolver las flores. Dudó si decirle algo a Roxana, que estaba estudiando información en su portátil en el sofá. Roxana se volvió al oír ruido cerca de la puerta. Al ver a Lisa, preguntó, ¿has devuelto las flores? El ama de llaves asintió levemente y contestó, he pedido a alguien de la floristería que lo devuelva. Satisfecha, Roxana volvió a concentrarse en su trabajo. Aunque Conlado se había encargado de todos los asuntos relacionados con el Instituto de Investigación, seguía necesitando a Roxana para hablar de una posible colaboración con la familia Damaris. Roxana también trató el asunto con seriedad. De hecho, durante su recuperación en casa, había dedicado la mayor parte de su atención al proyecto del Instituto de Investigación. Afortunadamente, Jack conocía su lesión y no aceleró su progreso. En cambio, le permitió trabajar a un ritmo cómodo. Su consideración llenó a Roxana de cierto sentimiento de culpa. Estaba decidida a conocer a fondo el proyecto para poder retomarlo más rápidamente cuando volviera al trabajo. Mientras estudiaba absorta la información del proyecto, sonó de repente la voz de Lisa. ¿Señora Jerez, no cree que está siendo un poco fría de corazón? Devolver las flores era, sin duda, una muestra de humillación hacia cualquier obsequiador, y mucho más hacia alguien tan venerado como Luciano. Además, el último recordatorio de Luciano esa mañana conmovió a Lisa, que cada vez estaba más convencida de que los sentimientos de Luciano hacia Roxana eran sinceros. La pregunta de su ama de llaves hizo fruncir el ceño a Roxana. Apartando la mirada de la pantalla del portátil, respondió con frialdad, nunca pasará nada entre nosotros, así que devolverle las flores es lo más natural. Al percatarse de la intención de Lisa de rebatirla, Roxana esbozó una sonrisa y añadió, no te preocupes por esto. Nunca aceptaré nada de él, y punto. Después de eso, Roxana se volvió hacia la pantalla de su ordenador portátil, sus dedos volando por el teclado en una ráfaga. Era una señal innegable de que ya no deseaba discutir el tema del afecto de Luciano. Al ver cómo Roxana se concentraba en su trabajo, Lisa se tragó el consejo que tenía en la punta de la lengua. Se dio la vuelta y entró resignada en la cocina, suspirando para sus adentros. Tras la marcha de Lisa, la velocidad de mecanografía de Roxana disminuyó. Después de las palabras del ama de llaves, se dio cuenta de que ya no podía concentrarse plenamente en su trabajo. Desde que vio a Luciano al regresar al país por primera vez, Roxana había percibido que su actitud hacia ella era completamente distinta a la de seis años atrás. En cuanto a por qué su actitud había dado un giro tan grande, Roxana no se atrevía a imaginar por qué. Por desgracia, las acciones de Luciano en los dos últimos días la obligaron a examinar sus motivos con más detalle. Después de todo, a pesar de las atrevidas proclamas de Luciano sobre lo mucho que amaba a Abril seis años atrás, Roxana nunca le había visto regalarle ni una sola flor. Enviar flores siempre había sido incoherente con el carácter de Luciano, y sin embargo se había salido de su carácter y le había regalado flores a ella en lugar de Abril. Además, tras devolverle las flores el día anterior, Roxana se sorprendió al recibir otro ramo al día siguiente. Quizá lo que más le sorprendió fue su reacción al ver el segundo ramo de flores. No había tarjetas ni más pruebas en el ramo que apuntaran a Luciano como remitente, pero bastó una mirada para que Roxana pensara en él. Actuando por instinto, hizo que Lisa devolviera las flores a Luciano. Roxana esperaba que Luciano comprendiera por fin sus deseos y se mantuviera alejado. En ese momento, sólo deseaba poner en marcha una colaboración fructífera con la familia Damaris y lograr algunos avances en el campo de la medicina tradicional. A sus ojos, las acciones de Luciano no eran más que una receta para los problemas. Capítulo 612 Durante los días siguientes, cuando Lisa llevaba a Andrés y a Bautista del colegio a casa, siempre se encontraban con el mismo empleado de la floristería. A pesar de las repetidas instrucciones de Roxana de que devolviera las flores, Lisa se obstinó en llevar cada ramo a la casa para enseñárselo a Roxana. Lisa creía que las flores representaban los sentimientos de Luciano y, aunque Roxana no tuviera intención de aceptarlas, necesitaba ver con sus propios ojos la prueba de su sinceridad. Varias entregas fallidas más tarde, el empleado de la floristería simplemente esperó más tiempo fuera de la casa de Roxana para recibir las flores de vueltas, ahorrándole a Lisa un viaje a la floristería. Cuando llegó el fin de semana, Roxana pensó que Luciano por fin dejaría de enviarle flores, así que se sorprendió al oír que alguien llamaba a su timbre por la mañana temprano. Lisa se había tomado el fin de semana libre, dejando solo a Roxana y a sus dos hijos en casa. Por lo tanto, nadie fue a abrir la puerta al principio. Roxana abrió los ojos groggy, con sentimientos encontrados agitándose en su pecho mientras escuchaba el persistente timbre de la puerta. El empleado de la floristería siempre aparecía a esa hora para entregar las flores de Luciano. Roxana pensó en dejar la puerta sin contestar, creyendo que así transmitiría claramente a la empleada sus sentimientos acerca de las flores. Sin embargo, de repente oyó un ruido de pasos en el salón. El timbre dejó de sonar bruscamente, seguido por los sonidos apagados de las voces de sus hijos. «Hola. ¿En qué puedo ayudarle?» Andrés y Bautista llevaban un rato despiertos, pero se quedaron obedientemente en su habitación para no perturbar el sueño de su madre. Cuando sonó el timbre, les preocupó que despertara Roxana, así que se apresuraron a bajar a abrir la puerta. Ni siquiera comprobaron quién era su visitante antes de abrir la puerta. Los chicos se quedaron sin palabras cuando vieron un enorme ramo de rosas llenando la puerta. Andrés y Bautista podían ser jóvenes, pero incluso ellos sabían lo que significaba un regalo de rosas. «¿Alguien le regaló rosas a mamá?» Los chicos intercambiaron miradas curiosas. «¿Tendremos pronto un nuevo papá?» Cuando el mismo pensamiento cruzó por sus mentes, los chicos se volvieron simultáneamente hacia la puerta. Estaban a punto de preguntar quién había enviado las flores cuando la voz de Roxana sonó detrás de ellos. «Por favor, devuelve las flores». Los chicos dieron un respingo sorprendidos por la voz de su madre. «¿Mamá devuelve las flores sin siquiera mirarlas?» Roxana no se atrevió a mirar las expresiones de sus hijos mientras se dirigía a la puerta de la mansión y sonreía amablemente a la empleada de la floristería. «Gracias, y disculpe las molestias». La empleada se quedó mirando a Roxana con asombro. Por fin veía al misterioso destinatario de su entrega de flores de una semana. La mujer que tenía delante llevaba un camisón sencillo pero elegante. Su larga melena estaba artísticamente despeinada, mientras que sus rasgos eran tan llamativos que, incluso sin maquillaje, resultaba imposible apartar la vista de su rostro. Una mirada y la empleada comprendió inmediatamente por qué Luciano enviaba flores a su involuntaria destinataria con tan tenaz determinación. Justo entonces, Bautista preguntó inocentemente, «Señor, ¿puedo saber quién ha enviado estas flores?» El empleado salió de su trance y miró a los dos niños que tenía delante. Estaba a punto de responder a la pregunta de Bautista cuando Roxana intervino. «Si no hay nada más, voy a hacer pasar a los niños. Lo siento». Una vez hecho esto, Roxana cerró la puerta a la empleada. No quería que sus hijos se enteraran de las entregas de flores de Luciano. «¿Mamá?» Andrés y Bautista miraron a su madre confundidos después de que ella cerrara bruscamente la puerta. Roxana actuó como si nada mientras despeinaba a los chicos y dijo, «Yo tampoco sé quién me dio las flores, pero no pienso quedármelas». Los chicos intercambiaron una mirada suspicaz. Conocían demasiado bien a su madre, que no reaccionó como si fuera su primera entrega anónima de flores. De hecho, hasta parecía asustada de ver las flores. «¿De qué tiene tanto miedo mamá?» Capítulo 613. Roxana percibió la suspicacia de Andrés y Bautista. Disimulando su inquietud, condujo tranquilamente a los niños al sofá. Después de que Roxana descansara en casa durante una semana, su lesión en la pierna se había recuperado bastante bien y ya podía andar sin ayuda. No obstante, Lisa y los niños se preocuparon por su estado e insistieron en que descansara un par de días más en casa. Mientras los tres se acomodaban en el sofá, la atención de los niños seguía puesta en las flores rechazadas, y preguntaron, «Mamá, ¿por qué no aceptaste las flores?». Roxana no se esperaba a la pregunta de sus hijos y le costó encontrar una respuesta. Al notar su extraño comportamiento, Andrés preguntó, «El repartidor no respondió a nuestra pregunta. ¿Y si envió las flores a la casa equivocada?». Apenas había pronunciado estas palabras cuando Andrés saltó del sofá y lanzó una última mirada a su madre antes de declarar, «¿Voy a hablar con el repartidor?». ¿Y si realmente envió las flores a la casa equivocada?». Dicho esto, empezó a caminar hacia la puerta. Frunciendo el ceño, Roxana ordenó, «¿Vuelve aquí, Andrés?». Su hijo fingió no oírla mientras caminaba resueltamente hacia la puerta. La reacción de Roxana confirmó sus sospechas de que no era la primera vez que recibía las flores. «Si vamos a tener un nuevo papá, necesitamos saber quién es». La obstinación de sus hijos hizo que el corazón de Roxana se hundiera y trató desesperadamente de pensar en una distracción. Un momento después, Roxana hizo un gesto de dolor y se agachó para acunarse la pierna herida. «¿Bautista, ayuda a mamá a ver si mi herida se reabrió?». Sus palabras sobresaltaron a los chicos. Bautista se bajó del sofá, inspeccionando cuidadosamente la herida de su madre, mientras Andrés detenía su marcha hacia la puerta y se apresuraba a volver al sofá. Los chicos escrutaron la herida de Roxana durante largo rato, y ella aprovechó el tiempo para pensar un plan. Finalmente, los niños levantaron la cabeza y dijeron, «La herida no se ha vuelto a abrir. ¿Todavía te duele, mamá?». Sonriéndoles tranquilizadora, Roxana respondió, «Ya no me duele. Quizá me lo toqué sin querer». «Gracias, queridos». Su pequeño truco desvió con éxito la atención de los chicos de las entregas de flores. Sin dejar de sonreír, Roxana explicó a sus hijos con dulzura, «Sólo me preocupaba que el hombre de la puerta fuera un mal tipo». «Aún sois niños y yo estoy herida, así que no puedo protegeros si pasa algo. Lo más seguro es cerrar rápidamente la puerta. Si alguien realmente me envió esas flores, estoy segura de que me llamará y me lo contará más tarde». Andrés y Bautista se miraron, encontrando su explicación bastante razonable. Roxana añadió, «Además, la próxima vez no deben abrir la puerta a desconocidos». Me dieron un susto. ¿Entendido? Fue una actuación digna de elogio por su parte. Los chicos asintieron con la cabeza, aunque parecían un poco inseguros. «Tendremos más cuidado en el futuro». Sentimos haberte asustado. Sus respuestas aliviaron a Roxana, que se sintió como si hubiera esquivado una bala. «No pasa nada. Lo único que importa es que estás a salvo». Regañó un poco más a sus hijos como parte de su actuación antes de ir a refrescarse. Preocupada porque sus hijos descubrieran la identidad de Luciano como el misterioso donante, Roxana había saltado de la cama sin siquiera pasarse los dedos por su desordenada cabellera. Estaba agradecida por haber evitado que supieran la verdad a tiempo. Si hubiera llegado un segundo más tarde, los chicos se habrían enterado de la implicación de Luciano, y Roxana no se atrevía a imaginar su reacción ante la noticia. Capítulo 614. Después de desayunar, Roxana jugó un rato con Andrés y Bautista antes de dirigirse a su estudio. Mientras jugaba con sus hijos, Roxana se preocupaba incesantemente por otra entrega de flores al día siguiente. Temía que ninguna excusa pudiera satisfacer a sus hijos. Al final, Roxana decidió que no le quedaba más remedio que llamar a Luciano. Mientras tanto, Luciano hacía horas extras en las oficinas del Grupo Fariña. Su despacho estaba lleno de ramos de flores desde hacía una semana. Desentonaba con el diseño interior de su despacho. Con la adición de cada nuevo ramo rechazado, el ambiente en la oficina se enfriaba aún más. Cuando Camilo entró disculpándose con otro ramo, Luciano se dio cuenta de que lo habían sacado de su envoltorio original y lo habían colocado en un jarrón. Señor Fariña, ella devolvió las flores. Otra vez. Camilo habló en voz baja, todo su cuerpo tenso por la tensión al percibir el ambiente adusto. Luciano miró fríamente a Camilo, su mirada se oscurecía a un ritmo aterrador. Camilo colocó tranquilamente las flores en un rincón y salió del despacho. Se movió tan silenciosamente como pudo, temiendo la ira de su jefe si hacía el más mínimo ruido. Muy pronto, Luciano se quedó solo en el despacho. Mirando fijamente el mar de flores de su despacho, se acercó lentamente a ellas. Durante la última semana, había seguido al pie de la letra los consejos de Jonathan, enviando ramo tras ramo a pesar del reiterado rechazo de Roxana. Por desgracia, Roxana no se había conmovido por sus acciones, como Jonathan había prometido. ¿Qué ha fallado? Un rato después, Luciano retiró la mirada con frustración y se dirigió a su escritorio. Cogió el teléfono y se dispuso a interrogar a Jonathan sobre lo acertado de su plan. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó con una llamada entrante mientras sus manos se cerraban sobre el aparato. Mientras miraba el identificador de llamadas, Luciano frunció el ceño, claramente confuso. ¿Roxana? ¿Por qué me llama ahora? Desde el primer día de sus entregas de flores sin invitación, no había vuelto a llamarle para expresarle su postura. Espera. ¿Y si de repente cambia de opinión? Cuando ese pensamiento cruzó su mente, Luciano se puso nervioso y respondió a la llamada con las cejas muy fruncidas. Señor Farinha, le saludó Roxana con frialdad una vez conectada la línea. Su fría actitud fue evidente para Luciano, cuyo corazón se hundió. Buenos días, señora Jerez. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó. Al otro lado del teléfono, Roxana frunció los labios molesta por su inocente actuación. Ella respondió, «Bueno, señor Farinha, ¿cuál es el sentido de sus persistentes entregas de flores? He dejado muy claro mi rechazo. ¿Por qué malgastar sus esfuerzos, señor Farinha?» La pregunta ella hizo fruncir el ceño a Luciano, pero él rápidamente convirtió su expresión en una máscara de calma antes de responder, «Al igual que usted es libre de rechazar mis entregas, yo soy libre de seguir expresando mi afecto hacia usted, señorita Jerez. En otras palabras, no dejaría de enviarle flores». Roxana apretó los puños exasperada y gritó, «Puede que yo no tenga nada que decir al respecto, pero le imploro que considere lo apropiado de su momento». «No creo que quiera que los niños se enteren de esto, ¿verdad, señor Farinha?» Por fin, Luciano se sumió en el silencio. Lo había estado haciendo a espaldas de Estela. La chica siempre había pensando que Roxana los había aceptado, y él no deseaba decepcionarla. Si Andrés y Bautista sabían que Roxana había estado rechazando las flores de Luciano, seguramente encontrarían la forma de contárselo a Estela. Roxana tomó su silencio como un acuerdo, y añadió, «Señor Farinha, por favor, deje de enviar estas cosas a mi casa». Luego colgó sin darle la oportunidad de responder. Capítulo 615 La mirada de Luciano se ensombreció mientras miraba su teléfono. Pasó un tiempo indeterminado hasta que localizó el número de la floristería y les llamó, «No envíes flores mañana. A partir de la próxima semana, por favor envíalas al Instituto de Investigación VR en su lugar». El personal de la floristería aceptó de inmediato. Mientras tanto, aunque Roxana había expresado claramente su rechazo, seguía preocupada por si Luciano hacía caso omiso de sus súplicas. Al día siguiente, Roxana se despertó temprano y esperó en el salón. Sus hijos parecían hacer seco de sus pensamientos cuando bajaron temprano a esperarla. Los tres esperaron con la respiración contenida, especialmente Roxana, que estaba llena de nervios. Por suerte para ella, nadie vino a llamar a su timbre ni siquiera después de mucho tiempo. Roxana se sintió inmensamente aliviada al ver cómo las sospechas desaparecían de los rostros de sus hijos. Supuso ingenuamente que Luciano se había dado por vencido. Al día siguiente, tras casi medio mes de reposo en casa, Roxana se moría de ganas de volver al trabajo. La herida había cicatrizado bien y podía caminar con comodidad. Roxana convenció a Lisa y a los chicos para que le permitieran volver al Instituto de Investigación. Llegó sobre las 10 de la mañana, después de haber pasado mucho tiempo intentando persuadir a Lisa. Roxana no sabía por qué, pero le pareció que todos los trabajadores del Instituto de Investigación la miraban con expresión extraña. Cuando se acercaba a la puerta, Condado salió por casualidad de su despacho. Doctora Jerez saludó Condado, con una emoción contradictoria cruzando su expresión. Más confusa que nunca, Roxana preguntó, ¿ha pasado algo esta mañana? ¿Por qué todos me miran así? ¿Y por qué Condado salió de mi oficina? En lugar de eso, Condado la miró con expresión preocupada y le preguntó, ¿por qué has venido de repente a trabajar? ¿Se te ha curado completamente la pierna? Roxana respondió simplemente, casi. Después preguntó, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué parece que todo el mundo me mira con una expresión tan extraña? Obligado a arrinconarse, Condado fingió calma y sonrió a Roxana. Alguien ha enviado esta mañana un ramo de rosas para ti. Pensé que no vendrías hoy, así que lo puse en tu oficina para ti. Condado se había encontrado con un empleado de la floristería cuando llegó al Instituto de Investigación aquella mañana. El empleado preguntó inmediatamente a Condado si conocía a Roxana, y Condado se quedó paralizado durante un buen minuto al ver el ramo de rosas. Finalmente, recibió las flores en nombre de Roxana. Su corazón se agitó con una emoción indescriptible cuando entró en el Instituto de Investigación. Naturalmente, las habladurías sobre la entrega anónima de flores corrieron como la pólvora entre los trabajadores del Instituto de Investigación. La charla solo cesó cuando apareció la propia Roxana. Cuando la mujer escuchó la explicación de Condado, su expresión se congeló y casi corrió a su despacho, solo para ver un ramo de rosas rojas sobre su escritorio. Desde detrás de ella, Condado explicó, no llegué a preguntar quién envió las flores. Quizá ya sepas quién las envió. Roxana apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. Se obligó a calmarse antes de dedicarle a Condado una sonrisa tensa. Lo sé, pero ¿podría pedirte un favor? Si alguien pregunta por esto, diles que es una entrega equivocada. ¿No quería que la entrega afectara su reputación en el trabajo? Condado se quedó sorprendido y perplejo ante su petición. ¿Acepta o no los sentimientos del remitente del ramo? Mientras tanto, Roxana le hace un gesto indiferente con la cabeza antes de sentarse en su escritorio. Como Condado percibió de inmediato que ya no quería hablar del tema, reprimió su curiosidad. En lugar de eso, asintió y accedió a su petición. Capítulo 616. Cuando Condado quiso seguir poniéndola al día sobre la marcha de los proyectos en el Instituto de Investigación, Roxana le detuvo. Tengo que ocuparme de unos asuntos ahora. Puedes irte primero si no hay nada importante. Condado no pudo ver la expresión de su cara, ya que estaba mirando hacia abajo. Frunciendo el ceño, miró las rosas que había a su lado. Era evidente que las rosas habían afectado a las emociones de Roxana. En el pasado, como alguien que se tomaba su trabajo en serio, Roxana habría comprobado con él el progreso de los proyectos cada vez que se ausentaba del Instituto de Investigación, pero hoy parecía un poco diferente. De ahí que Condado se sintiera abrumado por emociones contradictorias. Como solo tenía una interacción limitada con Roxana, no sabía quién le había regalado las flores. Y lo que es más importante, no tenía ni idea de lo que Roxana sentía por esa persona. Roxana levantó los ojos y se dio cuenta de que Condado seguía de pie en su despacho. Le miró extrañada y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Hay algo más que quieras decirme? Condado volvió en sí, bajó los ojos y contestó, nada. Ahora voy a salir. No dudes en llamarme si necesitas ayuda. Asintiendo, Roxana le vio salir del despacho. Cuando la puerta se cerró poco a poco, Roxana se quedó sola en el despacho. Apartó la mirada y trató de reprimir su ira, con la esperanza de centrarse en su trabajo. Sin embargo, el ramo la distraía tanto que no podía dejar de mirarlo. Sintiéndose molesta, Roxana dejó a un lado su trabajo y se acercó al ramo, pero no sabía qué hacer con él. Pensó que Luciano la habría escuchado después de la llamada que hizo el fin de semana pasado. No esperaba que entregara las flores aquí. Dado su carácter, aún lo hará en el futuro. Su acción causará más malentendidos entre mí personal si ven esto. El corazón de Roxana empezó a dolerle al pensar en las consecuencias. Tras una breve vacilación, sacó su teléfono y decidió llamar a Luciano. Mientras tanto, Luciano escuchaba las noticias de sus subordinados en la sala de conferencias del grupo Fariña con expresión inexpresiva. En el fondo, estaba un poco frustrado consigo mismo. Me pregunto cómo reaccionó al ramo, ya que ordené a alguien que lo enviara al Instituto de Investigación sin su permiso. Todos los subordinados se pusieron en guardia durante su presentación, ya que podían percibir un aura escalofriante procedente de Luciano. De repente, un teléfono sobre la mesa empezó a vibrar, interrumpiendo la reunión. Tomemos un descanso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Luciano tomó su teléfono y salió de la sala de conferencias. Todos los presentes intercambiaron miradas al ver la reacción del director general. Era la segunda vez que Luciano respondía a una llamada durante la reunión en todo este periodo. Se preguntaban si la llamada procedería de algún personaje influyente. Al instante, todos empezaron a discutir entre ellos. Luciano no tenía ni idea de lo que hacían a sus espaldas mientras volvía directamente a su despacho para responder a la llamada de Roxana. ¿Qué intenta hacer, señor Fariña? ¿No me ha explicado bien? ¿Por qué envió un ramo de flores a mi lugar de trabajo? La voz de Roxana surgió del otro lado del teléfono. Luciano frunció el ceño al oír lo que decía. Roxana sonaba frustrada, no le conmovía en absoluto lo que había hecho. Antes de que Luciano pudiera responderle, Roxana continuó, ¿sabes el grave malentendido que puede causar tu acción, especialmente entre mi personal? Una profunda línea se formó entre las cejas de Luciano. ¿No es ese tu deseo? Solo envié el ramo al instituto de investigación porque no querías que los niños lo supieran. Capítulo 617. Aparte, regresó las flores a mi oficina, ¿no? ¿Quieres saber cómo mi personal habló a mis espaldas? Continuó hablando el hombre, de forma realista, previo a que Roxana pudiera decir algo. Su respuesta la dejó sin palabras por un momento y luego de una breve pausa, ella apretó los dientes y replicó. —Es porque su acción me causó un inconveniente, señor Fariña. —Su acción también me causó un inconveniente, señorita Jerez, respondió él, soltando una risa desconcertante. —¿Luciano Fariña? —exclamó Roxana, levantando la voz. —¿Sabes lo que quise decir? Tú también sabías mis intenciones. ¿Por qué no me darías una oportunidad? —expresó con una voz solemne y una expresión seria. Su conversación seguía llegando a un punto muerto, por lo que Roxana frunció los labios y se quedó en silencio un rato, después de recobrar la compostura, habló con serenidad. —Hay que vernos y hablarlo, propuso. Ella tenía que pensar en una forma de terminar con eso y rápido, pues ya no quería seguir jugando al mismo juego con él. Al escuchar eso, Luciano arqueó las cejas y le sorprendió el hecho de que ella quería verlo. —Pero... parece que ella quiere rechazarme en persona. —Claro, entonces, decide la hora y el lugar, aceptó, frunciendo sus labios. Luego de colgar la llamada, Luciano regresó a la sala de juntas, sin embargo, en esta ocasión, lucía menos intimidante y aquellos que hablaron a sus espaldas, de inmediato, cerraron la boca y así parecer serios de nuevo. —Continuemos —ordenó. Acto seguido, alguien se levantó y continuó con la reunión, durante la cual, el teléfono de Luciano empezó a parpadear de nuevo y arqueando las cejas, miró a la pantalla para darse cuenta de que era un mensaje de Roxana. Dicho decía que se vieran en un café cercano al instituto de investigación durante la hora de comida. La gente de la reunión notó que la tensión en la cara de Luciano se redujo después de ver la pantalla, de hecho, lucía como alguien de buen humor al momento de terminar la reunión. Ya era mediodía, cuando éste se fue de la sala de juntas y regresó a su oficina y mirando la hora en su reloj, Luciano se sintió preocupado por la reunión con Roxana, ya que no sabía qué decir más tarde. Sus reuniones, en el pasado, terminaban amargas y él sabía que las cosas no iban a mejorar esta vez porque Roxana estaba determinada a rechazarlo, por supuesto, Luciano no dejaría que ya se saliera con la suya. Luciano se sintió irritado al pensar en el intercambio intenso de palabras que podrían suceder en un rato, así que decidió llamar a Jonathan, el cual no tardó mucho en contestar. —Sí, Luciano, ¿cómo puedo ayudarte? —La veré más tarde —respondió con una voz profunda y el otro, al escuchar eso, se congeló por un momento, pero, con prontitud, se dio cuenta de a quién se refería Luciano. —Entonces, ¿supongo que hiciste un buen progreso? —preguntó Jonathan con sorpresa. —Planea rechazarme —contestó con franqueza, dejando a Jonathan sin palabras. —¿Luciano hizo algo mal? —¿Por qué la doctora Jerez sigue rechazándolo? —Si la persona involucrada hubiera sido alguien más, Jonathan le habría aconsejado que se rindiera, no obstante, puesto que el centro del drama giraba alrededor de Luciano y la madre biológica de Estela, Jonathan no tenía más opción que tener ideas para ayudar al hombre. Sin embargo, éste se había quedado sin ellas, ya que Luciano dijo que Roxana estaba determinada a rechazarlo. Capítulo 618 Ya era casi el mediodía, pero Jonathan aún no lograba encontrar una solución, así que sólo pudo aconsejar a Luciano. —Lo que sea que hagas o digas, recuerda suavizar tu tono y actitud, no la confrontes sin rodeos. Luciano frunció las cejas, pero estuvo de acuerdo, luego de colgar la llamada, bajó las escaleras y condujo hasta el Instituto de Investigación de Roxana. Mientras tanto, ella se levantó, preparada para ir hacia la cafetería, cuando la mayoría de su personal ya había salido del edificio, antes de salir, se paró en seco, como si algo hubiera llegado a su mente. Regresó a su oficina para recuperar las flores. —Ya que lo voy a ver, lo mejor será que también le devuelva las flores. En el momento en que Roxana estaba a punto de caminar hacia el estacionamiento de autos, después de salir del instituto, miró un Bentley en la entrada del edificio. Desde la distancia, él notó su presencia y se bajó de inmediato del auto para caminar hacia ella, ocasionando que la expresión de Roxana se pusiera rígida. —¿No le dije que nos viéramos en el café? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Es como si aún no estuviera feliz con el daño que hizo cuando le envié el ramo de flores esta mañana. —Ya es mediodía, así que siento que, en lugar de un café, debemos tener una comida apropiada, es por eso que te vine a buscar, explicó Luciano, como si pudiera leer su mente. —No, gracias. —Nada más vamos por un café, respondió con el cejo fruncido y luego de haber vuelto a la realidad. Ella quería evitar ir a comer con Luciano porque no deseaba pasar más tiempo con él. Sin embargo, Luciano actuó como si hubiera hecho oídos sordos a sus palabras. —¿Qué te gustaría comer? —Reservaré una mesa ahora, comentó. Ella lo miró confundida, pues no estaba segura de si su mente le estaba jugando una broma, pero, de alguna forma, sintió que Luciano parecía algo diferente a lo usual. —No será necesario, no tengo ganas de comer. Te estoy pidiendo salir para aclarar las cosas de una vez por todas, reiteró Roxana, su gélido objetivo, antes de devolverle el ramo. —Tus flores, por favor, llévatelas. Luciano, quien estaba ocupado deslizando la pantalla de su teléfono, se congeló al instante, levantó un poco sus ojos y un brillo duro atravesó por estos. Cuando notó que ella cargaba el ramo desde la distancia hacía rato, él ya esperaba que ya le regresara las flores, no obstante, desvió de modo intencional su atención para que Roxana se olvidara de ellas. Si eso ocurría, él se pondría de mal humor, sin embargo, la mujer no se dio por vencida tan rápido, así que se acercó más y lo colocó frente a él. Tomal dijo. Después de hacerse a un lado, Luciano por fin estiró la mano para alcanzar el ramo con una expresión llena de desprecio. —Me entristece que te rehusaras a aceptar el ramo. —Para recompensármelo, por favor, ven a comer conmigo —pidió y Roxana estudió sus expresiones faciales, pero no logró encontrar un rastro de tristeza en su cara. —Lo siento, yo. No desayuné esta mañana y ahora mi estómago está rugiendo —interrumpió él, previo a que ella pudiera rechazar la oferta y acto seguido, empezó a jugar la carta de la simpatía. —¿Quiere que me tome un café con usted, a pesar de tener el estómago vacío, señorita Jerez? Preguntó y mientras decía estas palabras, su mirada se posó en los ojos de la mujer. Se le ocurrió la idea en ese mismo lugar, pues, de acuerdo con Jonathan, recurrir a tácticas que puedan tocar sus fibras sensibles podrían funcionar. En el pasado, Luciano hubiera despreciado tal truco tan sucio, pero la actitud de la mujer lo dejó sin otra opción. Al escuchar eso, Roxana dudó por un momento, pero al final, se tragó sus palabras y evaluó al hombre, al mismo tiempo que fruncía las cejas. Capítulo 619 Dado el trasfondo y la estatura de Luciano, éste nunca había tenido la necesidad de poner una fachada con nadie. Aún así, había aprendido a tener sus emociones y expresiones faciales bajo control, puesto que había estado en el mundo corporativo por mucho tiempo. Roxana creyó que, en realidad, se sentía mal cuando lo miraba fruncir el cejo. Él, por su parte, frunció un poco las cejas y con casualidad, puso una de sus manos en su estómago, pero Roxana continuó examinando al hombre por un largo tiempo. Me quedé con él hace seis años y nunca supe de su gastritis. Dicho esto, no creo que sea solo actuación. Actúa de manera rara porque siente incomodidad en el estómago. De otra forma, ¿por qué de repente cambió el lugar y decidió ir a comer? Sí, puede ser eso. Fracasé en considerar su situación, señor Fariña, ya que no se siente bien, usted debería decidir qué comer, aceptó la sugerencia con los dientes apretados, luego de disipar toda sospecha, logrando así que Luciano relajara la mano que tenía en su estómago y sonriendo de modo leve. Ya hice una reservación en un restaurante, suba. Al escuchar eso, Roxana no logró evitar fruncir el cejo y cuestionar su propio juicio. El otro, por su parte, no le dio mucho tiempo para responder y se dio la vuelta para abrirle la puerta del auto, sosteniendo el ramo y la esperó. Roxana se congeló al ver eso y de manera subconsciente, volteó a ver a sus alrededores. Luciano se encontraba de pie al lado de su auto lujoso, sosteniendo un ramo de rosas. Una escena así podía conllevar a un malentendido, por lo que ella suspiró cuando miró que no había nadie cerca y luego, posó su vista de regreso con Luciano. Guía el camino, señor Fariña, conduciré mi propio auto, respondió. Señorita Jerez, si no sube, alguien del Instituto de Investigación nos verá cuando regresemos, no me culpe si ellos lo malentienden, replicó Luciano, con una ceja arqueada. En otras palabras, se quedaría de pie hasta que Roxana subiera al auto y ésta nada más frunció los labios como respuesta. Me está chantajeando y, aún así, no tengo más opción que subir. Si alguien en verdad nos ve, ¿cómo se supone que me justificaré? reflexionó y, para su sorpresa, Luciano puso de nuevo el ramo en sus manos en cuanto ella subió al auto, por lo que se quedó rígida y lo volteó a ver. ¿Qué está tramando? Por favor, sosténgalo, señorita Jerez, no quiero que el ramo manche los asientos, explicó Luciano de forma causal para luego caminar hacia el lado del conductor y subirse al auto. Roxana lo sostuvo entre sus brazos durante todo el camino hacia el restaurante y se sintió abrumada por la mezcla de sentimientos, Luciano tampoco sabía qué decir, así que hubo un silencio sepulcral en el auto. Después de casi media hora, el auto se detuvo con lentitud afuera de un restaurante, él, por su parte, se bajó y fue ahí cuando Roxana volvió a la realidad. Estaba a punto de abrir la puerta cuando dicha se abrió desde afuera, Luciano tenía una expresión de serenidad cuando hizo esa acción, como si fuera la cosa más normal, lo cual, sin duda alguna, dejó a Roxana asombrada. ¿Por qué actúa tan extraño el día de hoy? En ese momento, ella no sabía si debía bajar del auto, pero había meseros esperando en la entrada y con más precisión, esperaban a que Roxana saliera del auto para que pudieran guiarlos hacia el restaurante. Al percatarse de esto, Roxana soportó la incomodidad y descendió del auto. Capítulo 620 Luego de haber descendido, Roxana quiso regresarle el ramo a Luciano, pero el hombre ya se había dado la vuelta y caminó hacia el restaurante, por lo que no tuvo más opción que seguir sosteniéndolo. Así como así, ambos entraron, uno después del otro. Con prontitud, un mesero los dio a la mesa que Luciano había reservado y por alguna razón, Roxana se sintió extraña con la situación, ya que muchos de los clientes los miraban debido a sus apariencias y temperamentos. Consciente de dicha tensión por parte de la multitud, Roxana examinó los alrededores con desconcierto, segundos después, por fin, se dio cuenta de lo raro de la situación. Luego de haber descendido, Roxana quiso regresarle el ramo a Luciano, pero el hombre ya se había dado la vuelta y caminó hacia el restaurante, por lo que no tuvo más opción que seguir sosteniéndolo. Así como así, ambos entraron, uno después del otro. Con prontitud, un mesero los dio a la mesa que Luciano había reservado y por alguna razón, Roxana se sintió extraña con la situación, ya que muchos de los clientes los miraban debido a sus apariencias y temperamentos. Consciente de dicha tensión por parte de la multitud, Roxana examinó los alrededores con desconcierto, segundos después, por fin, se dio cuenta de lo raro de la situación. Lucimos como una pareja y parecemos fuera de lugar. Este es el platillo para parejas más popular en nuestro restaurante. ¿Quieren probarlo? Comentó la mesera, quien hizo molestar a Roxana con dichas palabras. Luciano, por su parte, no lo corrigió y en su lugar, aceptó el platillo que ofreció y ordenó otros platos de acompañamiento. Al escuchar su conversación, Roxana, de repente, recobró sus sentidos y con el cejo fruncido, miró a Luciano antes de volver a voltear con la mesera y ofrecerle una explicación. Parece que hay un malentendido, no soy su. Señorita, esas flores son hermosas. Usted es tan bendecida. Interrumpió la mesera, mirándola con envidia y sin dejarla terminar su frase. Roxana se quedó atónita y cuando quiso continuar con su explicación, la mesera ya se había ido, pero los otros clientes seguían mirándola, ocasionando que se sintiera incómoda con las miradas inquisidoras de la gente. ¿Por qué elegiste este restaurante? Se me antojaron los platillos de aquí, respondió Luciano, con una pequeña sonrisa. Roxana frunció el ceño y una mirada llena de preocupación apareció en sus ojos al ver el platillo para parejas. Luciano, quien estaba sentado del otro lado, notó dicha mirada. Su expresión se volvió triste, así que se quedó callado y empezó a comer. Roxana, por su lado, estaba preocupada por la gastritis de él, así que no dijo ni una palabra cuando ella notó lo enfocado que estaba él en su comida. Señor Fariña, se está haciendo tarde, cree que deberíamos ir directo al grano, habló ella después de un rato, cuando observó que el otro ya casi terminaba de comer. ¿Qué quieres decir? Preguntó, pausando por un momento y frunciendo las cejas. Por favor, deje de mandarme flores. No me gustan y no creo que sea apropiado, pidió Roxana, bajando la mirada para ocultar sus emociones. Entonces, si las flores no te agradan, ¿qué es lo que te gusta? Cuestionó, mirándola fijo, pero Roxana se quedó asombrada, aunque, con rapidez, recobró su compostura y lo miró confundida. Luciano es alguien inteligente, así que apuesto a que sabe lo que quise decir. De cualquier forma, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué trama con exactitud? Pensó, pero no se atrevió a profundizar en el tema, así que apretó los puños para mantener la calma. Eso no es de su incumbencia, señor Fariña, no somos tan cercanos. Por favor, cuide sus acciones y no me pongan aprietos. La mirada de Luciano se ensombreció al escuchar la determinación que ella tenía para rechazarlo. Roxana, por su parte, frunció los labios y lo miró, esperando obtener las respuestas que deseaba.